Y si necesitas otra cosa, dímelo. Me gusta cumplir con los gustos de las personas que me rodean y claro que me traten bien. ¿Ok? ¡Marvin, me voy a Tijuana! Hola, ricuras fieles seguidoras de MicoCoro. ¿Cómo están? Yo soy Kay. Y bienvenidos a Qué Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. El día de hoy es un reto, es un gran reto porque la que me pide ayuda en esta ocasión es una niña. Una niña de 12 años, la cual sospecha que su papá engaña a su mamá y ahora van a saber por qué. Esto es segura que les va a sorprender tanto como a mí. Ella está en un grupo en Facebook que es para personas solteras que buscan pareja, relaciones, etc. ¿Por qué una niña de 12 años está en un grupo para solteros en Facebook? No lo sé, pero bueno. Resulta que ella estaba un día navegando por su Facebook y ve una publicación en este grupo de una persona que decía Hola, soy nuevo en este grupo. Me gustaría conocer a alguna chica linda para una relación seria. Interesadas, manden inbox. ¿Quién creen que era esta persona que publicó esto? Exactamente, era el papá de esta niña. La niña se quedó. ¿Qué, papá? ¿Por qué estás haciendo esto si tú ya estás con mi mamá? Porque publicas que buscas a otra persona, tú ya estás casado y tiene un hermanito chiquito. Este grupo se llama Solteros y algo y tiene más de 300 mil miembros. ¿Y cómo se atreven a hacer algo así? O sea, 300 mil personas van a saber que eres un maldito infiel. Pero bueno, entonces aquí es cuando yo entro a investigar a ver cuáles son sus intenciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Acaso busca serle infiel a su esposa? Yo supongo que sí porque puso relación seria. Entonces, salsa, ven a mí. Muy bien, así que le puse, hola guapo, vi tu publicación en el grupo de solteros. Él me acaba de responder y es por eso que decidí empezar a grabarlo todo. Dice, hola preciosa, qué sorpresa, ¿de dónde eres? Vamos a ponerle, soy de Ciudad de México y tú, pues porque no le voy a decir mi ciudad verdadera, ¿verdad? Dice, de Tijuana, déjame decirte que estás muy hermosa. ¿Tú crees? Muchas gracias, muchas gracias señor papá de la chica. También me gustaste mucho y un emoji de pena. ¡Qué atrevida me siento! Dice, ¿y por qué la carita? Es de pena, nunca había hecho esto. Dice, ¿qué cosa? Vamos a ponerle. Hablarle a alguien que no conozco, por internet, obviamente. Dice, al ser tu primera vez conmigo me siento halagado. Vaya, no sé cómo tomar esto. Es raro, pero en serio me gustaría conocerte. A ver qué responde. Dice, claro, podemos seguir conociéndonos, aunque si tú quisieras y no se te hace muy atrevido, podríamos conocernos en persona. O sea, ¿cómo amigo? ¿Cómo? ¿Acaso vas a venir a verme? Picarón. Ok, vamos a ponerle. Eso me gustaría mucho, pero creo que está algo complicado, pues tú vives en Tijuana. A ver, ¿qué responde? Siento mucha curiosidad por saber qué es lo que me va a responder. ¿Con qué? ¿Con qué cosa me va a salir? Dice, en realidad para mí no hay nada que sea complicado. Si tú quisieras, yo te puedo invitar a Tijuana. Claro que por los gastos no tienes por qué preocuparte. ¿Qué dices? O sea que me está invitando a Tijuana con los gastos pagados. Esto está demasiado raro. No sé, no sé qué decir. Déjame ponerle. En serio, no sé qué decir. Estoy muy sorprendida. A ver qué me dice. ¿Qué edad tienes? Me pregunta. ¿Será que estás sospechando algo? Ok, vamos a ponerle. 23. ¿Y tú? Dice, 42. Espero que mi edad no sea un impedimento para conocernos. Entre más grande un hombre, más maduro es. La verdad es que tiene razón. Entre más grande un hombre, pues es más maduro. Vaya, él sí sabe cómo convencer. Vamos a ponerle. Eso lo sé. Y por lo mismo, busco a alguien mayor que yo. No me importa que usted sea mayor que yo. Estoy saliendo de una relación con alguien de mi edad que se comporta como niño. Pero ese es otro tema. Háblame de ti. O sea, le conté esto como para entrar en confianza y que vea pues que ya busco a alguien mayor porque salgo de una relación muy inmadura. A ver qué responde. Dice, las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Haces bien en dejar ese tipo de relación? Pues, ¿qué te puedo decir de mí? Estoy en una edad donde disfruto mucho la vida. Tengo varias empresas y estoy en busca de una chica linda que quiera ser mi acompañante. Está convenciendo, señor. Ok, no es cierto. Me está poniendo nerviosa este señor. Me pareces muy interesante. ¿Y qué tipo de empresas tienes? Porque ahí va, ahí va el interés, ¿verdad? Es que quiero saber, quiero saber si me está diciendo la verdad. Porque la niña me dijo que era dueño de un restaurante. Entonces, vamos a ver si le cachamos una mentira. A ver, ¿qué nos dice? Dice, tengo una cadena de restaurantes. Para ser preciso, 12 en todo el país. ¿Conoces el restaurante? Me suena familiar ese restaurante. El cual voy a censurar por cualquier cosa. No sé si sea real o me esté aventando un chorote. Como que me suena, pero pues no soy mucho de conocer restaurantes. Entonces, pues... A ver, lo voy a googlear. Vaya, pues... Al parecer, es real. O sea, ese restaurante es real. Y sí hay varios restaurantes en todo el país. Pero no lo sé. No sé si él sea el dueño de verdad. O me está choreando. A ver, vamos a ponerle. Si lo conozco. ¿De verdad tú eres el dueño? Dice, este es mi número. Y me pones su número. Mi nombre es... Y me pones su nombre. Puedes llamar al restaurante de tu ciudad y confirmarlo. Ok, eso no me lo esperaba. Suena bastante convincente de que sí es el dueño de esos restaurantes. Vaya. Vamos a ponerle. Wow, no me lo esperaba. La verdad, me gustaría mucho conocerte. Uy, puse ne. Va a creer que soy una tonta. Y claro, con gusto viajo a Tijuana. Sería un sueño. Dice, perfecto. Entonces voy a preparar todo. ¿Cuándo podrías viajar? ¿Cá? ¿Es en serio? Dice, para que me pases tu nombre y comprar el vuelo. Mi nombre es Keryke. ¿Es neta? O sea, esto es real. Ya me puso a pensar a mi X. A ver, voy a ponerle. Pues el fin de semana estaría cool. Tengo una pregunta que no te hice. ¿Eres soltero? Porque pues no le pregunté eso, ¿verdad? Vamos a ponerle. Es que no quedó muy claro y no quiero tener problemas. A ver, ¿qué nos responde? Estoy nerviosa. Dice, claro, preciosa. Yo solo quiero compartir buenos momentos con alguien a mi lado. Y claro, por el dinero no hay problema. Yo lo puedo cubrir todo. Y si necesitas otra cosa, dímelo. Me gusta cumplir con los gustos de las personas que me rodean. Y claro, que me traten bien. Ok. Marvin, me voy a Tijuana. No se crean. Este señor, sin duda, es un gran sugar daddy. Lástima que no estamos buscando eso en este momento porque estamos en una relación. No, no se crean. Todo lo que estoy diciendo es broma. Ustedes me conocen. Ok, vamos a ponerle. Pues entonces ya no tengo ninguna duda. Claro que me voy a Tijuana a conocerte. My love. Dice, qué gran noticia hermosa. ¿Me puedes pasar tu número? ¿Podemos hacer una videollamada? Eso sí que no lo esperaba. Vamos a cambiar el tema inteligentemente. Sí, claro. Solo espérame un momento. Ya vuelvo. Beso. Dice, está bien hermosa. No tardes. Beso. Ok, pues ya descubrimos que esta persona sí está buscando a otras chicas aún estando casado. Realmente sería bueno investigar si él es el dueño de estos restaurantes que me dijo. O sea, a lo mejor fue mentira y a lo mejor nada más tiene un restaurante en Tijuana. Porque la niña me dijo que era dueño de un restaurante, más no que de 12. Ahora, hay veces que yo creo y confío ciegamente en ustedes, en lo que me dicen, pero pues tampoco tengo forma de confirmarlo. No sé si lo que me dijo la niña realmente es verdad o sí es verdad y el señor es el que está mintiendo. O la niña me mintió y el señor dice la verdad y me voy a Tijuana. No se crean. De nuevo otro mal chiste. No lo sé. Aquí ustedes en los comentarios déjenme sus conclusiones. Estoy bastante confundida, amigos. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si quieren una segunda parte de esto, quieren que me vaya a Tijuana y que les vloguea ya. Ok, ya, ¿qué? Por amor de Dios. Y pues seguiremos investigando aquí a ver qué más sale. Y si no, pues ya lo dejamos así y se lo mandamos a la niña. Y pues ya obviamente quedó confirmado de que el señor sí es infiel. Muy infiel. Pero bueno, si les gustó este video no olviden dejar su like porque sus likes me alimentan. Tampoco olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo y picar en la campanita. Muy importante. Como es costumbre y como yo los amo muchísimo, les voy a mandar saludos a las personitas activas de Instagram. Y el primer saludito es para Presidente-ana-666. Un besote. El segundo saludito es para mahr.rocio. Un besote. El tercer saludito es para denis-942. Besote. El cuarto saludito es para carol-giselle-campo. Un besote. Y el último saludito es para gabimeza-912. Otro besote. Muchas gracias por estar ahí al pendiente en mi Insta, en mis redes sociales, dando like, comentando. Las amo muchísimo. Y nada, les dejo mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme. Les mando un besote. Yo los quiero muchísimo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.